Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, teacher. Bien, bien, bien. Ya aquí con todo. Me agradezco escuchar eso. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, señorita Alba? Hola, buenas noches. Aquí estamos. Excelente. ¿Cómo se encuentran hoy, señora Elizabeth? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche? Buenas noches, teacher. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Pues estoy un poquito enfermo, la verdad, pero siempre con la disposición de dar la clase. Ok, que se mejore. Muchas gracias. Bueno, como es costumbre, guys, haremos una pequeña espera mientras los demás se terminan de agregar a la clase. Recordemos que este día, pues, vamos a hacer el midterm exam y vamos a hacer un review de las dos secciones que ya hemos visto con anterioridad. Si mal no recuerdo, teníamos una tarea no obligatoria, pendiente, en la cual constaba de que íbamos a hablar sobre los temas, un tema en especial que nos costara a nosotros. De todos, pues, no sé si los demás no tienen ningún tema o no les quedó chance para pensar en algo en algún tema específico. Hola, hola, hola. Hola, hola. Eso fue el miércoles que lo dejó, ¿verdad? Marte. No, miércoles, miércoles, perdón. El miércoles no sube y estuve intentando. Él iba a escribir, pero decía, está de vacaciones y no me va a responder. Este, quise escuchar la clase grabada del miércoles y no pude entrar, la verdad. Y ya no quise escribir. Así que no sabía nada de eso. No se preocupe. Voy a dejarles ya en el chat de Google, pero en el chat de WhatsApp, la lista. Eso les enviaré después que termine, terminemos la clase. Ahora. Bueno, no se preocupen. Este día vamos a hacer un pequeño video de el tema WH World. Con las cuestiones, haciendo cuestiones con Verbo2B. Bueno, ya casi es hora. Permítanme un momentito, chicos. Perfecto. Excelente. Lo siento, Guy. La verdad lo siento mucho. Muy bien. Nosotros ya nos quedamos en el midterm exam, Guy. Vamos a hacer el review de esto la primera media hora. Después de esa primera media hora vamos a hacer el midterm exam y si nos queda tiempo vamos a practicar nuestra lectura. ¿Les parece bien? Ok, dicho. Perfecto. Muy bien. Como les comentaba. Don't do the edge for questions. Como les comentaba, dos de sus compañeros nos comentaron de que este era uno de los temas que más se les dificulta. Cuando les di la introducción de este tema, les comentaba que mucho más adelante lo van a ver. Muy probablemente en uno o dos niveles más adelante. Por lo tanto, no quiero extenderme y, pues, confundirnos. Por lo tanto, vamos a ver este video que habla exactamente solo sobre el verbo B y voy a pedir al final del video que me den esa opinión como siempre lo hemos hecho. Muy bien, vamos a compartir el audio. Hola a todos, yo soy Karina. Bienvenidos a mi canal Aprendí Ingles con Karina. Nuestro tema de hoy es WH questions with the verb to be. En español, preguntas con B-W-H con el verbo to be. WH questions. Preguntas con B-W-H. También llamadas preguntas informativas. Son palabras que empiezan con B-W-H y se utilizan para hacer preguntas. Veamos su significado. Ahora veamos sus usos. Utilizamos WHAT cuando preguntamos por un objeto. Utilizamos WHO cuando preguntamos por una persona. For example, a nurse, a teacher. Utilizamos WHERE cuando preguntamos por un lugar. For example, a university, a church. Utilizamos WHEN cuando preguntamos por el tiempo. Time, es decir, fechas y horas. For example, December 25th. 10 a.m. Utilizamos HOW cuando preguntamos por el cómo. La forma. Form. For example, how to draw. Cómo dibujar. How to play. Cómo tocar. Utilizamos WHY cuando preguntamos por la razón de algo. Reason. Y siempre se responde con BECAUSE. Why are you happy? Because life is beautiful. Ahora veremos cómo formar las preguntas con B-W-H. Primero escribimos WH word, la palabra con B-W-H. Plus, verb to be, verbo ser o estar. Plus, subject, sujeto. Plus, object, objeto. Si es que tenemos algún objeto o complemento. And the question mark, el signo de interrogación. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Who is that person? ¿Quién es esa persona? Where are you from? ¿De dónde eres tú? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo están tus amigos hoy? ¿Cómo están tus amigos hoy? ¿Por qué están ellos felices? Exercises. Write the correct WH word. Escribe la palabra con B-W-H correcta. Number one. Espacio. Is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál será el WH word para esta oración? What. Very good. Number two. Espacio. Is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál es el WH word para esta oración? Who. Very good. Exacto. Number three. Espacio. Is the library? ¿Cuál sería aquí? Where. ¿Y los demás? Where también? Sí, where. Perfecto. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Cuál es el WH word? Where. Very good. Number four. Espacio. Is the school party? ¿Y en esta? When. When. ¿Por qué sería? Porque es de lugar. ¿Dónde? Es el where. Está preguntando por tiempo, creo. Exacto. ¿Cuándo es la fiesta en la escuela? Fiesta escolar. ¿Cuándo es la fiesta de la escuela? ¿Cuál es el WH word? When. Very good. Number five. Espacio. Are you? ¿Cuál sería? How. How. ¿Cuándo estás tú? ¿Cuál es el WH word? How. Very good. Se asemeja a los muñequitos que mirábamos antes cuando estaban pequeños, donde parecían los indios apaches y se lo daban. Igual. How. How are you? Number six. Espacio. Are you home today? ¿Por qué estás en casa hoy? ¿Cuál es el WH word? Why. Very good. Home work, tarea. Escriban en los comentarios. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué les ha parecido este video? En lo personal, me parece bien completa la información, pero de que quizás es de verlo un poco más seguido para que se nos quede todo la información. Exacto. Yo les prometí a ustedes dos artículos PDF a cambio de la tarea, señores. Yo ya los tengo, pero no los he querido compartir porque nadie vino y envió eso, pero los enviaré en el transcurso del día de mañana. Ahora bien. Perdón, chicos. Otra vez que más me ayudan, me ayudaron a mí cuando estaba aprendiendo inglés era el aprenderme el meaning de las WH word. Recordemos, guys, las WH word pueden, bueno, son pocas, exceptuando una que se divide en tres ramificaciones. Permíteme. Bueno, vamos a poner esto. Muy bien, chicos. Miren este imagen. A mí lo que me ayudó Puedo aprenderme el meaning de ella. Solo hay una gran diferencia. Permítame, vamos a cambiar el color. A ver, esta, AO, es la única que se puede transformar, o ramificar, mejor dicho, en tres. ¿En cuáles serían esas? Serían en esta. Nos vamos a ir a la whiteboard. And then, let me show. De how, nosotros podemos preguntar tiempo, precio, y distancia. Pero me pueden decir, ¿Cómo? Ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿Cuánto cuesta algo? Voy a ocupar mucho. Si yo quiero preguntarle a alguien, ¿Cuánto fue la cantidad? Un ejemplo, la señorita Leyva está cocinando. I need to know la cantidad de sal que necesita la señorita Leyva para ese platillo. Muy bien, para eso, yo le voy a preguntar, usando how, y en este caso, ocuparía how much. Pero, ¿Qué pasa si yo le quiero preguntar sobre, eh, tomates? Bueno, voy a ocupar how many. Ahora, bien, si yo quiero saber, ¿Qué tan lejos está mi casa, de la casa del señor Rodrigo? Ocuparé how long. Pero, estas, estas, es la única que se puede ramificar. Ahora bien, aquí está mal escrito, aquí se está, how long. Ahora bien. Hay otra WH work, que también es un poquito tricky, y es la que estábamos hablando la semana pasada, que era, ¿Por qué dijimos la semana pasada que esta era complicada? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué tenía de especial esa pregunta? Pues, eso se usaba solo para personas. Exacto. Y como lo ocupábamos para personas, nosotros no sabíamos, cuál era el sujeto. por lo tanto, nosotros comitíamos el sujeto y nos lanzábamos del verbo to be, al complemento. like this. Ahora bien, dudas o consultas sobre la WH question, chicos. Lo último que mencionó, teacher, sobre how much y how many, lo alcancé a notar, pero how many sería para, como por ejemplo, algo que se puede contar. ahorita te lo muestro. Ok. Ese tema se llama los quantifiers. Por eso no quiero yo introducirme mucho a, a el tema de las dobles questions, porque las dobles questions abarcan mucho más temas. Uno de esos son esos, los quantifiers. Es. Encontrar la imagen. en extraño. Permitime que encontre la imagen solo en un tamaño bien pequeño. Déjame buscarle un tamaño más decente. Ok. Encontré una alternativa. Vaya, el how much es para un countable. How many para cosas que podemos contar. Ok. Gracias. Y aquí hay algunos ejemplos. Si te fijas, en el último, de many, mira cómo dice. How many properties do you own? Y mira, en la de much, how much money do you have? No le presten atención, por favor, a esto, no. Ni a esto. Esto, por favor, omítanlo. No piensen en ello. ¿Por qué? Porque se van a confundir ahorita. Esto, por favor, no. Solo enfóquense en esto. How? En entenderlo. La mejor forma para que nosotros podamos conseguir información es comprendiendo el meaning of those words. Why? Because with those words, we can get information. Por ejemplo, if I ask him, let me verify someone. If I ask him, for example, a Melissa. Yo sé que Melissa está teniendo problemas con el audiencia que no responde. Pero imaginemos, yo le pregunto a Melissa, hey, Melissa, where do you live? Ahí estoy sacando esa información. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y le digo a Melissa? O sea, porque yo no sé la información. Melissa, are you live in San Marcos? Un ejemplo. Lo más probable es que Melissa me diga no. O sea, y con su respuesta yo no voy a saber dónde vive ella. Y muy probablemente si le pregunte otro sobre otro lugar, me va a decir que no. Por eso son necesarias las WH Word. ahora vamos a ver. Ya pasaron 20 minutos. Algo otro tema, chicos. Vaya, aquí la señorita Alba. No hay donde. Gracias, Melissa. La señorita Alba me está preguntando cuándo se ocupa how many. Vaya, how many lo ocupamos cuando es comptable. Ejemplos, señorita Alba. How many cars are you, are in front of your house? ¿Cuántos carros hay en frente de su casa? Escríbalo en el chat. Déjeme darle un ayudadito. Eso se responde. Sí. Ocupamos el there. Luego el verbo to be para plurals. Y el complemento. Lo podemos poner así. Ahora bien. ¿Tienen dudas o preguntas sobre este tema o otro, chicos, ahorita? Una pregunta, teacher. ¿Y si yo preguntara cuántos carros hay en San Salvador? ¿Siempre utilizarías how many? Sí, ¿siempre utilizarías how many? ¿Siempre? How many. Sí, porque son comptable. O sea, yo sé que nos tardaríamos una semana quizás contando todos los carros que hay en San Salvador. Pero es muy diferente a que yo agarre un puñado de arena y le diga a usted, Rocío, ¿cuánto grano de arena tengo en el puño? Ahora sí lo entiendo. Entonces, el how much es cuando se puede contabilizar. Como el ejemplo de cuánta sal o cuánto grano de sal se le pone a una receta X. Como el ejemplo que decía que la compañera Leiva estaba cocinando. Exacto. Mejor que una clave que van a saber cuándo es un contabo y cuándo es un contabo es en esto. Recuerden, así, granitos como la arena, cosas así. Esas que serían harinas, sal, azúcar y todas esas cosas, polvos, líquidos. Granos. Algunos granos, no todos. Algunos granos son un contabo. Pero hay otros que no. Todo lo que no sea líquido, granos o polvos, son contabos. Los que tienen esa consistencia, no son contabos. Hay también el dinero, pero la explicación del dinero, esa sí se la va a dar otro teacher, porque ahí ya me estoy metiendo yo nuevamente a los contabos. Perfecto. Ya que tenemos todo claro, chicos, vamos a hacer nuestros últimos trabajitos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién ya hizo Admitter examen? Levante la manita, por favor. Ese sería el que está después de la unidad 3 teacher. Exacto. Sí, yo ya lo hice. Bueno, ahí tenemos tres, Rocío, Beatriz y Rodrigo. Cuatro con la señorita Alba. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya pueden bajar la mano. Muchas gracias, señorita Melisa. Señorita Carmen, también les agradezco. Las felicito a todos los que han hecho este avance en el examen. Para los que no les entiendo muy bien, sé que tienen que llegar con muchas obligaciones. ¿Sí, diga? Son donde vienen bastantes como que son tareas. Ese es el examen, ¿verdad? Sí, ahorita se lo pongo aquí en pantalla. Permíteme un momento. Me ha miedo, pero que me hacen falta. No se preocupe, que ahora lo vamos a contestar. La clase era la que íbamos a tener el día viernes. Ah, correcto. Eso. Y como pertenece a la semana anterior, iba a ocupar esta clase para hacer refuerzo de la unidad 1 y 2. Y también hacer este examen. Pueden ver el examen en pantalla, ¿verdad? Yes. Perfecto. Muy bien. Les voy a dar un minuto para que puedan abrir sus plataformas, las personas que no lo han hecho, y que podamos hacerlo juntos. Para las personas que ya lo hicieron, pues pueden levantarse ahorita para tomar agua o estirarse si ustedes lo desean. Muy bien. Veremos ese minuto. Muy bien chicos. El minuto terminó. Ahora bien. Vamos con la siguiente. Vamos a escuchar este audio. Y lastimosamente no se puede poner pausa. Así que vamos a tener que memorizarlo lo más que podamos para dar las respuestas. ¿Están listos? No los escucho. Perfecto. Vamos. Sí, listos. Excelente. Vamos a ver. No lo recomiendo. Permítanme tener mis fallos técnicos. Pero nada que otra etapa no pueda solucionar. No lo recomiendo. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Units 1-2, quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. ¿Cuál dijo que era? A, B, o C. B. Perfecto. Segundo dicho. Perfecto. Veamos la siguiente. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. ¿Cuál era? La tercera. La tercera. La tercera. Perfecto. Muy bien, chicos. Aquí le va un tip para las personas que tengan familiares, que tengan este formato de números, siempre se leen en bloques de tres. ¿Se escucharon? La joven dijo, 718-555-8871. El último es el que leen de cuatro. Si es que sobra de cuatro, si no, todo de tres. Perfecto. Muchas gracias, Jania Mirkart. Sigamos con el audio. ¿Qué dijo que había en su mochila? En su mochila. Sí, creía. Sí, creía. ¿Qué dicen los demás? Tendemos una opinión dividida, señores. Sí, de player. Cámara. 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 En el pueblo hablar. Literal, ¿eh? Cámara. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el número uno? Perfecto, chicos. Han salido excelente. Era cámara. Pero sí era cierto. Él mencionó que su player estaba como en su escritorio. Y aquí, obviamente, mencionó a todos estos. Que dijo primero que the wallet is not in his pocket. Then, él tuvo duda if the wallet was in his book back. Y ya, por último, la encontrarán debajo. Y ya acabo de pegar. Vamos a ver la siguiente. Complete the conversations. Necesito un voluntario. Vamos a ver quién me puede ayudar. Señorita Jenny, ¿podría ayudarme, por favor? Sí, teacher. Podría leerme las instrucciones, por favor. Complete the conversations with the possessive my jewels, his, old, or their. Here. Here. Exacto. Perfecto. Excelente, Jenny. Aplauso. Me gusta cómo lo leyó. Ahora bien. Ajá, chicos. Number one. Matt. Tony, this is my friend. Here. 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 Exacto. ¿Por qué? Porque here es el posesivo para ellas. Ahora bien. Jennifer. Is in English class. Oh. Perfecto. Tony, what? Last night. Again. Yo. yo y este yo no creería que yo porque creo que le está preguntando el nombre a alguien más guas guas lloró las ney vamos a ver excelente muchas gracias por rectificar a mí me agrada yo la verdad creía que era pero bueno qué bueno vamos a ver la siguiente complete conversations field the blanks with the court from b excuse me a ver a ver hayan otro y gramatical hay siempre va a ser mayúscula cuando vamos a hablar de sujetos perfecto siguiente sí 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 en el número b sí sí el tercero vamos a ver chicos excelente siguiente ser de corresponse good bye have a nice day it 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 solo it es en ese mensaje salió malo it lleva apóstrofe lleva un apóstrofe ok a mí también me salió mala sí no me agarraba el apóstrofe a veces está tienes que buscar el correcto les permíteme vaya para los que tengan computadora aquí está como sacar el apóstrofe con el teclado numérico le va a dar al más ciento cuarenta y seis y si tiene una mac va a ser solo a if out nueve solo cada vez se lo copió de otro lugar ok eso sí es pensar sí eso sí es rebuscarse perfecto muy bien sigamos chicos aquí habíamos dicho choquera it's nice to meet you sería nice to meet you o sería no thanks thanks to you thanks siguiente see you later ok bye bye hi how are you not bad thanks not bad thanks good evening best good night how are you mr smith no creo que es hello how are you mr smith porque cuando vamos a saludar en inglés es evening pero cuando hicimos good night es para dormir vamos a hacer la minición vamos a ver perfecto chicos van respondiendo las personas que no han respondido el examen o voy muy rápido respondiendo el examen no está bien así como estaba haciendo perfecto continuamos bueno voy a poner por aquí en el chat ahí va a quedar el video también el número necesito voluntario para leer ahí teacher adelante lea por favor las instrucciones complete the question and answer correct vale perfecto repíteme esta palabra perdón esta complete 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 oh sorry no no está bien está bien recuerde que estas clases es para eso es mejor que nos equivoquemos aquí que nos vayamos a equivocar en una entrevista de trabajo o incluso en una presentación que tengamos primero de hoy llegué va a llegar y usted no lo dude yo tengo fe de que van a llegar todos ustedes ahora bien esta cuestión 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 o cuestión 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 perfecto perfecto 10 10 hardy pero vi they are 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 ¿Estás hablando de sumadas de dos? Más de uno. Exacto. Son dos. Cabal izquierdo, derecho. Ahora bien, sigamos con el número B. No. They are. Perfecto. Número tres. It's a new book. This. Perfecto. No. Y dicen, it's an address book. ¿Por qué an? Porque va una vocal. Después no puede ir a address. Tiene que ser an address. Perfecto, chicos. Vamos bien, vamos bien. Y lo que me gusta es que tienen explicaciones. Ahora el número. Bueno, vamos a ver. Este es el número seis. Voy a necesitar a alguien que los lea. Señorita Rocío, ¿puede ayudarnos? Claro. Look at the picture and complete the conversation. Select the correct prepositions. Prepositions. Perfecto. Excelente. Muchas gracias por su lectura, Rocío. Vamos a ver. Número uno. Letter A. Where are the keys? On. They are the bridge. They are. On. Exacto. ¿Por qué on? Porque on es la preposición que ocupamos para sobre. Ahora bien. Número dos. Is the CD player behind the briefcase? No. It's not. It's. Next to. Perfecto. Where is the newspaper? It is. Under. Under. Letter A. Are the books the CD player? Yes, they are. In front of. Perfecto, chicos. Vamos muy, muy, muy bien. Vamos a verla ahora. Vamos con la siguiente. Vamos a pasarlas para aquí. Mario. Se nos fue Mario. Sorry. No, me estoy acostumbrado a mis hijos. Perdón, perdón. No, no. Eso la estoy bromeando. Bueno. Vamos con el letter G. Complete the conversations. Complete the conversations and grade the correct answer. Conversation 1. I. Hiroshi, are you Michael from Japan? Yes. We are. Oh. Are you from Tokyo? Perfecto. No. We are. We are. We are not. We are. We are. We are. vamos a ver excelente chicos nos sorprende y una más solo una más y vamos a terminar vamos a necesitar otro voluntario vamos a ver quien nos puede ayudar señor Omar nos puede ayudar con la lectura de las instrucciones por favor de acuerdo dice instrucciones complete the conversation with WA's question by selecting the correct question perfecto ahora bien conversation one look who's that oh he's a new student what's his name what's his name I think his name is ching q ching q where is he from he's from china oh he's from china sorry muy bien chicos podemos dar por finalizado el meter epsan esto va a quedar grabado para los que lo quieran ver y de ahí iremos con todo el día de mañana con la sección número 4 que veremos en la próxima sección número 4 permíteme un momento los colores si me recuerdo de algo está cargando y también posesivo vamos a hablar primero ropa luego de la ropa vamos a aprender los colores como los ocupamos en nuestro diario vivir y vamos a terminar viendo los posesivos pero de una forma para poder escribir las cosas de alguien bueno chicos como lo prometido este otro tenemos solo 14 minutos o mejor dicho 10 minutos para hacer la lectura de El Principito así es que ¿quién va a querer leer hoy? ahí teacher perfecto números del 1 al 6 3 3 perfecto permítame vamos a compartir 3 vamos a ver voy a leer de aquí hasta aquí desde precipice hasta me ok precipice it look me it look no it took o toco sorry took took príncipe it took me a long time to learn where he came from the little prince 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 es como princesa pero como decir princes pero es es prince prince ajá who asked her ask me who asked who asked este verbo que se ha empezado y no se pronuncia la ed en este se pronuncia como creo que es con te creo no ask 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 who asked me what's me suman y question so este son so money many many question never seemed to her to her the ones ask him i asked him i asked him is what form works rupe dropped dropped by change that little by little by little by little everything was rebelled 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 to me the first time he said so esto se pronuncia so como so exacto he saw my airplane for instance i show no draw my airplane that would be much to complete complicated complicated for me he asked me perfecto excelente le agradezco la lectura si se fijó bueno nosotros vamos pronunciando las palabras es obvio nos vamos a equivocar en algún momento pero cuando lo hacemos bien todo tiene como una connotación una correctividad ejemplo cuando usted leyó esta palabra little by little le soy sincero se le escuchaba bien natural porque porque está formalizado con esta palabra ahora bien le pregunto aparte de las clases que otras fuentes usted tiene para recaudar vocabulario y poder usted pues tener más fluidez en en mi trabajo cuando entro al aula a veces le llego pronunciando algunas palabras que aprendo en inglés a los estudiantes perfecto eso es excelente incluso lo mejor que ha hablado con uno de sus compañeros es leer leer cuentos para niños los cuentos para niños o sea yo sé que ya somos adultos y ya no lo sabemos de memoria pero nunca está de más leer uno Rosillo tiene algo que agregar gracias mi estrategia es con algunas canciones en inglés la curiosidad es saber qué dicen y ahí se es doble porque usted escucha cómo se pronuncia y también ayuda un poco a la interpretación además de eso me gusta hacer un par de juegos de palabras que las puede convertir uno a inglés y practicar también mucho escritura de algunas palabras porque a veces es como que cómo se escribe porque lleva bastantes H o se combinan varias letras a la vez esa ha sido mi estrategia excelente muchas gracias por el soporte Rocío es una muy muy buena técnica lo único que hay que escuchar muy bien los artistas porque hay muchos artistas que ocupan errores gramaticales para que sus canciones tengan un tono o incluso su pronunciación no es tan buena la mayoría de música de los 80 se podría decir en inglés es muy buena para practicarlo porque a pesar de ser un poco despacio y lenta se les puede escuchar su articulación de una forma mucho más explícita permítanme perfecto ahora bien que más que más que más que más alguien más quiere leer tenemos chance para un lector más a ver vamos a ver yo quizás teacher quiero quien habló quien habló quien habló yo rodrigo rodrigo perfecto rodrigo número del 1 al 6 no se vale 3 el 5 vamos a ver de aquí de donde dice before hasta evidente ok 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 before they grow so big the bow bats starts out by being little that is straight correct I say but why do you want the sheep to eat the little bow bats he answered me at once oh come come as if the he were speaking of something that was self evident perfecto excelente rodrigo muy buena lectura se notó una excelente fluidez pero necesito que me haga un favorcito ok como dice aquí save así se escribe save pero se pronuncia sed como sed como cuando nos da sed hay sed y algo que quiero que los demás todos 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 tomen atención en esto es que cuando vamos a leer procuremos que yo sé que tenemos dudas con los verbos que terminan en ed y ed pues bueno pero procuremos leerlo de corrido por qué esta palabra se pronuncia junta start out y eso como se llama como que se llamaban estas palabras se me ha ido el nombre pero a estas palabras tienen un nombre que cuando se pronuncian juntas su significado diferente pero por lo demás frase exacto gracias Omar le agradezco me iluminó de frase adver y estos se pronuncian así si nosotros los pronunciamos por separado la oración no va a tener el mismo sentido a pesar que queramos hablarlo y si pueda que tenga el sentido por todo el anterior contexto sí pero es mejor pues procurar trabajar en él perfecto ya esta ha sido la clase yo sé que esta clase ha sido un poco pues suave y ha sido pues por varias razones uno porque esta clase real tenía pospuesta para que fuera despacio y suave la semana pasada y dos por mis motivos de salud por favor comiencen la sección número 4 dudas o consultas ahí está mi whatsapp el día de mañana en los próximos dos días estaré muy al pendiente del whatsapp si necesitan pues ayuda con algo dígame yo con gusto se los haré saber se los enviaré al finalizar la clase les estaré enviando el link para que puedan ver las clases ya grabadas en la plataforma de youtube y pues creo que eso sería los anuncios parroquiales alguien más quiere agregar algo que les ha parecido estos módulos hay algo que quieran cambiar teacher recomienda bastante el aprender uno a leer o comenzar ver videos en inglés obvio porque si solo venimos y estamos practicando en inglés aquí en la clase les aseguro de que no vamos a tener el mismo progreso que queremos lo voy a poner de esta forma imagínese Herbert usted tiene un hijo recién nacido y le va a dar lo van a amamantar pero solo lo amamantan una vez al día como cree que el niño estará desnutrido de que a un mes ahora bien nosotros podemos tener una desnutrición simbólica al no practicar o no ingerir contenido extra para nosotros poder venir e incrementar nuestro inglés contenido como que como lo que usted dijo videos pueden ser canciones pueden ser ejercicios puede ser lectura que es lo que más recomiendo yo todo eso le puede servir a usted para incrementar su idioma si señorita Rocío quiere agregar algo si solamente comentarle al compañero algo que he hecho tengo ya un par de años de estar comprando libros en inglés este y sinceramente si me cuesta la pronunciación pero como que aprende uno a interpretar y va en lo que ya no se entiende pues se busca en el en el traductor y ya pues como que le da un poco más de sentido pero si al principio le tenía miedo y veía los libros y me daba así como ay ni le voy a entender pero al final si me ha ayudado bastante muchas gracias Rocío puede encontrar libros ahí en youtube historias cortas y si a ti te gusta la música pues busca música puedes encontrar música en inglés muy bonita despacio lenta que te puede ayudar con la pronunciación también todas esas cosas te pueden ayudar ah y un tip que más ocupo yo es el hablar como bueno a mí me molestaba mi familia decía que parecía loquito hablando frente al espejo pero les juro que hablar así frente al espejo le ayuda mucho a uno a perder el miedo grámense también eso es otro técnica si ustedes vienen y tienen una lectura como la que acaban detener grávense repasen la una sus que 3-4 días lo que ustedes quieran la cantidad de tiempo que quede ser en esos días y vuélvanse a grabar y comparen van a ver la gran diferencia bueno son las 9 los dejo chicos vayan descansen coman good night un placer vernos cuídense good night see you tomorrow